Vas a pasar a vivir con las bestias del campo, aleluya, y siete años, dice allá la palabra de Dios, siete años pasarán sobre ti, hasta que, hasta que hermanos, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. A su alma de gloria, no he conocido a nadie que se haya levantado y que pueda haber prosperado. Recuerdo a un presidente de Nicaragua, no pasando muchos años, que él dijo, él estaba tan seguro de ganar su candidatura, y él dijo, voy a ganar esta candidatura. Y ni siquiera Dios va a impedir que yo la gane. Ganó la candidatura, pero el siguiente día murió. Alabado en el nombre de Jesús. Nadie que quiera hablar con soberbia, nadie que quiera hablar con orgullo, le puede ir bien. Este hombre, el hijo, él no reconoció, después de que recibió el consejo de don Dios, mira, pedime tu pecado, rey, no hables así, no hables de esa manera, corrige tu manera de hablar, tu manera de pensar. Él no hizo caso, ¿y qué pasó? Le dijo, siete años, vas a vivir como un animal. Y vamos a ver cómo dice la palabra de Dios. Mire, versículo 33, dice, en la misma hora, en la misma hora que habló aquella voz. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo. Si usted no quiere que le echa el rocío del cielo, hermano, a su nombre de gloria, dejemos, abandonemos toda conducta de orgullo, ¿cuánto dicen amén? Le caía el rocío del cielo a él, hasta que su pelo creció como pluma de águila. Ahora, imagínese aquel hombre, alabado sea el nombre de Jesús, y se le crecieron las puñas como las aves. Imagínese de pronto usted haberlo visto a un rey, y de pronto terminará de verlo con esa condición, menos que un pobre en la calle. Alabado sea el nombre de Jesús. Y todo, ¿por qué? Porque no reconocía que Dios es el que tiene el poder de gobernar. Alabado en nombre de Jesús. Aleluya. Vemos esta historia, pero no termina ahí, pasaron los siete años. Él estuvo allí, humillado, siete años humillado a ese hermano. Me imagino cuántas palabras habrán hablado los nombres de los que estaban allí con él. Porque dice que Nabucodonosor quedó en un estado como de loco. En más, los científicos dicen que el nombre de la enfermedad que le pegó, la locura que le pegó, le llaman moantropismo. El moantropismo significa el hombre con la conducta de un buey. Eso significa la palabra moantropismo. Y así mismo dijo Dios. Dios le dijo que iba a ser como un buey comiendo hierbas. Alabado en nombre de Jesús. Hoy en este tiempo hay muchos hombres, aunque no los vemos llenos de pedo. Y al pronto no los vemos con la uña larga. Ni durmiendo allá en el rocío, ni debajo de la lluvia. Pero vemos a una comunidad o a una parte de la humanidad con una enfermedad letal llamada lo antropismo también. ¡Locos! ¿Qué piensan? ¿Qué piensan que Dios no existe? Yo quedaba, mi corazón quedaba pasmado al estar en la casa de los hermanos Aguilar. Cuando uno de sus hijos me comunicaba de que ahora mismo hay un reto en las redes sociales, amados hermanos. Y es donde tienen que escupir y maldecir la Biblia y maldecir a Dios y partir la Biblia y rasgar cuantas hojas de la Biblia pueda. Dígame que lo que es, si no es una conducta completamente satánica. Una conducta del corazón del hombre alejado de Dios. Que cree, aleluya, que ellos pueden pecarse, burlarse de Dios. De Dios no puede burlarse nadie. El cielo sigue teniendo dominio sobre el reino de los hombres. Alabado en nombre de Dios, dame un aplauso a Dios porque yo creo que se lo merece. Alabado en nombre de Jesús. Pero vemos algo aquí en la palabra de Dios, amados hermanos. Fijemos en el versículo 34. Dice, más al fin de los tiempos. Ya no es otro el que está hablando, sino el mismo. Nabucodonosor. Dice, más al fin de los tiempos yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos. ¿A dónde? Al cielo. Eso es lo que debiéramos hacer nosotros cada día. Alabado en nombre de Jesús. Cada día que Dios nos permita, hermanos. Cada día que Dios nos permita amanecer. Tengamos la bondad de levantar nuestros ojos al cielo. Pues la palabra de Dios dice, hervíos y levantar nuestras cabezas al cielo porque nuestra redención está cerca. Dice la palabra, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autónico consumador de la vida. Pero, ¿dónde está Jesús? Está allí arriba, sentado en la tierra de Dios. Tenemos que levantar nuestros ojos al cielo. Amados en el nombre de Jesús. Cada vez que levantemos nuestros ojos al cielo, nuestra alma entenderá que nosotros somos pequeñitos y que el grande está allí sentado en el reino de los cielos. Y podremos caminar bajo su amor, bajo su temor, gloria sea al Señor. No habrá lugar para nosotros tomar esa materia infecciosa llamada orgullo. Alabado en el nombre de Jesucristo que está dañando tantas y tantas vidas. Por el orgullo, las empresas se rompen. Por el orgullo, las naciones se van al suelo. Por el orgullo, los hombres se destruyen a sí mismos. Por el orgullo, los hogares son destruidos. Los matrimonios alcanzan el divorcio y celebran el divorcio, dandole crédito que han podido vencer con su orgullo, sin darse cuenta que están siendo destruidos. El orgullo es esa bacteria maligna dentro del corazón de los hombres. Por eso dice, en el momento que el abogodonosor se llenó de orgullo y levantó su voz, este soy yo, el abogodonosor, es que ha hecho esto tan lindo. En el momento que lo dijo, dice, se le quitó su reino. Alabado el nombre de Jesús. Pero mire la experiencia final de este hombre, dice, al final de los tiempos, o sea, acercándose los siete años que habían sido dados por Dios, dice que yo, dice, al ser mis ojos a los cielos. Alabado el nombre de Jesús. Dice, y mi razón me fue de vuelta. O sea, que él tenía un estado de locura, era un lobo, había perdido la razón. Mi razón me fue de vuelta. Diga conmigo, diga conmigo en esta tarde, cuando yo alzo mis ojos al cielo. De nuevo, diga, cuando yo alzo mis ojos al cielo. Diga conmigo, mi razón me es de vuelta. Alabado el nombre de Jesús. Cuando reconocemos que hay un Dios allí, gloria sea al Señor. El hombre tiene verdaderamente una razón sana. Alabado el nombre de Jesús. Dice, al ser mi razón me fue de vuelta. Dice, y bendije. ¿A quién bendijo él? Al altísimo. Miren cómo lo llama, ¿por qué? Porque ese que él no creía, que no reconocía, estaba allá alto. Y dice, yo bendije al altísimo. Porque todos los dioses que ellos tenían estaban aquí abajo. Estaban bajísimos. Alabado el nombre de Dios. Pero el nombre de Dios nuestro es el altísimo. Dice, y alabé. No solamente lo bendije, sino que lo alabé. Y glorifique. A ver, muéstrame las acciones. ¿Qué hizo el amor con nosotros aquí? Vamos a ir. Número uno. Número uno. Miró al cielo. Número dos. La razón le fue de vuelta. Número tres. Bendijo a Dios. Número cuatro. Alabó a Dios. Número cinco. Glorificó al que vive para siempre. Aleluya. Y dice, cuyo dominio es sempiterno. Y su reino por todas las edades. ¿Qué maravilloso? ¿Qué maravilloso es esto, hermano? Eso es lo que Dios anhela y desea en este día para nosotros. Que todo lo que usted haga, hermano. Que cuando Dios te le cura, que le da una habilidad. Nosotros lo digamos, me andemos proclamando. Oh, sí, porque yo. No lo haga así. Es más, no lo hable. Si no en su mente, leve el corazón a Dios y diga, Señor, eres tú y no soy yo. La palabra de Dios dice que aún haciendo lo que nosotros debemos hacer, aún inútiles somos. Porque Dios es el que todo lo puede. Es el que todo lo hace. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y vamos a hacer lo mismo que hizo un abogado a nosotros. Vamos a alzar nuestros ojos al cielo. Para que la razón no sea, o sea, en otras palabras, para que no seamos locos. Andan muchos locos por ahí porque se han olvidado que hay uno que está en los cielos. Aleluya. Y cuando usted coloca a uno que está haciendo ser loquito a la loquita, usted dígale, mira, falta de mirar y poner los ojos allá arriba. Porque pronto todo ojo lo verá y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que él es el Dios Santísimo. Y que viene a esta tierra, no simplemente como un visitante, como un turista, Él viene a instalar su reino. Por lo cual dijo el Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea Dios. Pongámonos sobre nuestros pies y lo debemos a Dios eterno.